La Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, desarrolló el curso-taller en Currículo Nacional y Estrategias Didácticas en el nivel inicial y primario. El curso tuvo una duración de 200 horas académicas. Especialistas y profesionales en educación trabajaron en diferentes áreas como matemática, ciencia tecnología y ambiente, personal social y comunicación. Más de 200 participantes entre docentes de instituciones del gobierno, docentes de colegios adventistas y estudiantes de la carrera profesional de educación quedaron agradecidos por toda la información y estrategias brindadas.